Hola a todos chavales, soy Vionce y estoy aquí con un nuevo vídeo y como ya estamos en el 2014, pues primero feliz año nuevo a todos Y lo segundo, os traigo un top 10 de los juegos que más espero yo personalmente en el 2014 Así que para vuestras opiniones, no tenéis nada más que decir en los comentarios, así que sin más rollo, allá vamos En el número 10 tenemos Dying Light, este juego, que para quien no lo sepa es estilo de Dying Light Es decir, en primera persona, sobrevivir en un mundo en el que hay demasiados zombies para contarlos Pero lo novedoso, por lo que a mi me gusta y le he metido en este top 10, es porque lo combina con el estilo de parkour Y saltando casas, cogiendo por las cuerdas y saltando, utilizando todo el entorno para hacer el juego más divertido Que era algo que le faltaba en mi opinión a los juegos de primera persona de zombies Y por esta razón, es por la que lo he metido en este top 10, porque creo que se lo merece muchísimo En el número 9 tenemos el Infamous Second Son, este juego que ya sabéis que al principio iba a salir a finales de 2013 Luego se retrasó, creo recordar, y ahora lo sacarán en 2014, por lo tanto, pues lo meto en el top Porque es un juego que me llamó muchísimo la atención, de hecho, de los que más me llamó la atención cuando sacaron los exclusivos de Play 4 Como digo, es exclusivo de Play 4 y es, creo recordar, la tercera entrega de la saga Infamous A la que tampoco he jugado mucho, pero este me ha llamado muchísimo la atención por las físicas a la hora de destruir edificios y todo ese tema Con lo cual, número 9 En el número 8 tenemos el Star Wars Attack Squadrons No sabemos casi nada de este juego De hecho, simplemente he visto un teaser trailer que sacaron hace una semana Y es de un estilo de juego que tampoco me va demasiado, ¿vale? Que es de las naves espaciales, es decir, del universo Star Wars, del que soy tremendamente fan y freaky Es de lo que menos me gusta, pero, joder, es Star Wars y, oye, es un juego free to play Y que va a sacar Disney, el primero que va a sacar, espero que vaya bien, aunque no tengo tampoco muchas esperanzas Pero con llevar a Star Wars delante se merece estar en mi top Y por esta razón le doy el 8 En el número 7 tenemos Watch Dogs Otro juego que iba a salir para 2013 y se retrasó a 2014 Porque se ve que necesitaba más de dos meses para estar en Los Santos Si recordáis aquella broma Y, bueno, este juego, aunque ha ido bajando bastante el nivel de los gráficos de la primera vez que lo enseñaron Sigue siendo un juegazo, yo creo que va a dar muchas horas y muchas horas de juego Así que por esa razón lo pongo en el número 7 Y en el número 6 tengo uno que no sé si conoceréis mucho y es el Star Citizen Bueno, pues este juego, para quien no lo sepa, lo he descubierto de hecho hace poquísimo Y es un simulador de vuelo Bueno, simulador de vuelo Es un juego que pretende simular el vuelo en el espacio Y es decir, que las naves espaciales es todo simulación, ¿no? Por así decirlo, es como el arma pero en el espacio O por así decirlo Y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención He visto unos cuantos vídeos de las físicas He visto un canal español, que por cierto, pasaos por él Que hace unos podcasts muy interesantes sobre el tema Y me ha parecido genial Así que me ha hiperado bastante esta semana Lo mejor es porque lo tengo reciente Y por eso le doy el número 6 Y ahora entramos en el top 5 Ya tenemos Titanfall Vale, mucha gente me lo pondrá en el número 1 Pero como es mi top, pues lo pongo yo donde quiero Y es en el número 5, ¿vale? A lo mejor es porque estoy cansado un poco del género shooter Pero la verdad es que probé este juego en Alemania Y para ser un shooter que es básicamente lo mismo desde hace unos cuantos años Es muy muy bueno A la hora de jugarlo simplemente estarás los 6-7 minutos que dure la partida Con los ojos abiertos, las pupilas dilatadas Y a punto de que te dé un infarto al corazón Porque hay mucha movilidad Y no paras de disparar en toda la partida Por esa razón es por la que creo que este va a ser un título muy muy bueno Que va a ser el nuevo shooter de referencia con Battlefield 4 Y que se merece el número 5 Y ahora en el número 4 tenemos el The Elder Scrolls Online Este juego que también iba a salir antes pero se ha ido retrasando Y que tengo muchísimas ganas Porque aunque Skyrim me parecía demasiado pesado a la hora de ser muchas muchas horas Era un juegazo Y entonces le han puesto la puntita que faltaba para que a mi me gustara Que es online, es decir con más gente Así que yo creo que en el universo de Skyrim El de The Scrolls va a ser buenísimo este juego Y los trailers la verdad es que me han jepado bastante Y tengo muchas ganas de echarle el guante Y en el número 3 un juego que no creo que conozcáis mucho Es el Shadows of Mordor Y es un nuevo juego que van a hacer para Xbox One Para Play 4, para PC Del Señor de los Anillos Que ya sabéis que es otra de mis sagas favoritas Como buen friki Así que este juego del cual no hay nada hasta ahora Simplemente imágenes como estáis viendo Es de un personaje que tiene que ver antes de la historia del Señor de los Anillos Pero después de la del Hobbit Y me han entrado muchas ganas de jugar a algún juego del Señor de los Anillos Que sea con buenos gráficos Y que apueste muy bien por la saga Así que esperemos que este sea el juego Y ahora entramos ya en el número 2 En el cual tenemos Destiny Vale, al principio no me había interesado absolutamente nada este juego Pero según fui viendo vídeos y como iban las cosas Ese mundo abierto online de primera persona En el que tu amigo puede aparecer con una nave y se lanza Y no sé, me pareció un mundo abierto Que es lo que creo que va a dominar en esta generación Me encanta, ¿no? Me parece todo enorme Me parece muy muy bueno En todas las cuevas que hay Muy buena idea y por esa razón la doy el número 2 Y en el número 1 con una pequeña puntualización Tenemos The Division ¿Cuál es la puntualización? Pues que la verdad, para ser sinceros Al principio los gráficos eran geniales Luego en el otro trailer han bajado un pelín Y ya empiezas a decir ¿Y si no la están colando igual que con Wax 2? Espero que no Porque de momento es el mejor juego Desde luego que estoy esperando Tiene unos gráficos impresionantes De hecho el trailer no sabías si era cinemática o gameplay Hasta que ya veías el HUD Y me parece una idea genial En una ciudad con edificios altos Nevado, cambia el tiempo Los gráficos son geniales Así que espero que este juego sea tal como lo han prometido Y entonces será un juego genial Y por esa razón le doy el número 1 Y bueno, hasta aquí el top 10 de los juegos que más espero de 2014 Espero que os haya gustado Que estéis de acuerdo o no Porque cada uno tiene sus gustos Y que evidentemente si los gustos son distintos Lo dejéis en los comentarios Así que nada, espero que os haya gustado Like, favoritos y todo el tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales